¡Suscríbete al canal! Y aunque su dueño presume que es vaquero Me causa pena, no la puede amansar Muy buenas ancas y figura bonita Tiene buen paso y le gusta galopar Y a que le monte le daré una nalgadita Que se regrese corriendo a su corral Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte silao y relinchear Cuando le meto un poquito duro a la escuela Pega brinquitos y empieza a respingar Y aunque se queja yo dudo que le duela Porque el día diario que me venía a buscar Que si esta vida fuera una gran pradera Y jineteando fuera a ser el amor Sería un jinete toda mi vida entera De los ranchitos que hay a mí al derredor Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte silao y relinchear Y si es mi suerte que me encuentre montado Arriba de ella y me quiera reclamar Voy a decirle que tenga más cuidado Pues que le monte silao y relinchear En la historia dentro de él Porque le monte silao y relinche A los lejos que no te acompañaron Pues que le monte silao y relininchear Queclea la Themen y relinchear Gracias por ver el video.